En segundo debate el Consejo Municipal de Santo Domingo aprobó con 12 votos a favor la ordenanza que contiene el plano del valor del suelo de los predios urbanos y rurales en el bienio 2024-2025. La concejal Jimena Toro, quien preside la Comisión de Fiscalización y Presupuesto, explicó que este proyecto fue tratado minuciosamente dentro de las comisiones respectivas, por lo que se tomó en consideración que el valor del metro cuadrado no incrementen del impuesto predial. Y los cobros a las arcas del gobierno municipal cerca de un millón de dólares, entonces esa es la actualización del bienio que por ley es mandatoria, nos obliga a los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el artículo 496 del COTAD, nos obliga a actualizar y lógicamente eso es lo que nosotros estamos realizando. El concejal Julio César Calero por su parte señaló que no incrementará el valor, pero sí se verán reflejados rubros adicionales en los pagos de la ciudadanía, como la contribución especial por mejoras, que son los costos que debe pagar cada ciudadano por las obras realizadas en sus sectores. Todo al contrario, si no hay ninguna obra en su sector, en su barrio, en su cooperativa, no ha habido mejoramiento del predio donde vive, no ha aumentado nada, más bien debería menorarse por la depreciación. Por lo tanto, el tema que solo se está haciendo es incrementando 18 mil viviendas que antes no estaban construidas. La moción para aprobar esta ordenanza fue realizada por el concejal Miguel Morocho. Además de eso, se clarificó que pagarán únicamente los que hicieron la construcción, los que construyeron en sus terrenos prácticamente y no pagan impuestos, los que hicieron edificaciones. Todas esas personas pagarán y estamos de acuerdo porque deben contribuir. La ordenanza entrará en vigencia desde enero de 2024. Además, también se verá reflejada la actualización del catastro municipal, un proceso que desarrolló la EPECONS desde 2022 y que ahora evidenciarán los valores a pagar con la situación actual de los predios, que en muchos casos constaban como terrenos baldíos y ahora tienen edificaciones. En esas circunstancias, los propietarios sí pagarán más de lo que venían cancelando en años anteriores. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó para Saracay Noticias, Diana Bravo.